¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, porque hoy les traigo un resumen de otro mangua con delicioso. Ya saben como los que nos gustan. Este es un mangua cortito ya finalizado, así que espero que les guste. Si les gustan estos videos no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Este mangua lo pueden encontrar en la página de Coco Reef para que vayan a buscarlo y echarse todas las escenas con delicioso que no puedo mostrar aquí. Recuerden seguirme en mis redes sociales y ahora sí, comencemos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a Michelle Scarley, a Candelaria Navarro, a Hitomi Kun, a Sara Mora y a Lorena Torres. Gracias por ver y comentar mis videos. Bueno, ahora sí, comencemos. La protagonista de esta historia está dormida cuando le llega una llamada de su madre diciéndole que si no ha visto a su amigo porque pues siempre está con ella y él no responde las llamadas, nadie lo ha visto. Así que ella le dice, no sé, cuando lo vea le digo, total que cuelga, pero ella absolutamente sabe dónde está porque está a su lado, todo arañado de la espalda después de un delicioso desenfrenado. Y me preguntarán, ¿cómo es que inició esta historia? ¿Cómo acabó todo así? Resulta y acontece que las familias de los dos protagonistas son muy, muy amigas y cada año hacen dos reuniones donde pues se van a comer y se visten bien. En una de estas reuniones, ella estaba hablando con su amigo acerca de la reunión, que por cierto, el amigo está muy cantente. Total que pues ya sabes, le estaba diciendo, no, pues yo he venido a este hotel con mi novio y él se súper mega enoja. Y le dice, ¿te has acostado con él en este hotel? Y ella, ¿por qué preguntas eso? Total que algo lo distrae porque de repente ve a su novio con una tipa en la recepción del hotel haciendo el check-in. Resulta que este cucarachón le había dicho a la protagonista que tenía que atender a su abuelita, obviamente con la que está, no es su abuelita. Total que ella va y le hace todo un pancho, lo obliga a darle el reloj que le regaló, el saco que traía puesto porque ella también se lo compró. Y resulta que no era la primera vez que le engañaba, o sea amiga date cuenta, vete de ahí a la primera, no puede ser posible. Después resulta que después de todo el desmadre que pasó, la protagonista se le rompió su tacón. Así que el galán de su mejor amigo fue a comprarle unas chanclitas pues para que no le afectara. Ya después de la monotona escena de las familias, ella se puso a llorar en un bar porque pues dice que está muy inmensa para el amor y que todos los hombres son iguales. Y el amigo como de, o sea, yo estoy pintado. Total que llega a consolarla y le compra un heladito y después de eso se la agarra a besos acá bien candente. Y le dice, está bien porque somos amigos y los amigos se pueden besar sin que pase nada. Y entonces ella se deja. Después el protagonista pues tiene un flashback y resulta que él está enamorado de ella desde hace 15 años, desde que estaban en el instituto. Durante todos esos 15 años, como 3 veces le ha dicho a la protagonista que, bueno, la protagonista le ha preguntado. Yo te gusto, pero nunca deja que el pobre chico le dé una respuesta. Así que ahora le dice, ¿sabes qué? Hay que hablar cuando no estés borracha y puedas olvidarlo todo. Ella pues se pone en un mood de, no, ya dime ahorita. Así como somos generalmente las mujeres, es que no nos dejen con la intriga, díganos las cosas. Después empieza a provocar al amigo, se le arrima. El pobre pues no tiene el control sobre eso, ¿saben? Entonces pues se le levanta, ella se da cuenta y lo empieza a provocar más. De repente ella despierta en su cama, sin ropa, sin recordar absolutamente nada. Con toda la vergüenza del mundo, va a la universidad a desayunar porque pues está bien cruda y se encuentra su amigo. Igual toda penada le pregunta, oye, ¿por qué estaba sin ropa cuando me desperté? A lo que le escupé toda su sopa y solo le responde, yo no te quité la ropa. Así que la protagonista se quedó sin una verdadera respuesta y estuvo toda la tarde fantaseando qué fue lo que realmente pasó y si ella se le insinuó muy intenso. Después la protagonista, pues como tiene una gran imaginación, anda toda roja de la cara. Así que sin poder más con la intriga, decide salirse de su clase e ir corriendo hasta su mejor amigo para preguntarle directamente qué fue lo que pasó anoche. Se lo encuentra, lo encierra en una aula que está vacía y entonces sí le dice claramente, ¿tú y yo tuvimos delicioso anoche? Y el de, ¿por qué piensas eso todo apenado? Porque estaba sin ropa y pues ya le dice, ya en serio, dime, no podemos haber tenido un accidente. A lo que él contesta, ¿y por qué no podríamos tener un accidente con su carita toda tierna? Y le empieza a decir que pues ella lo besó y que le coqueteó y entonces le pregunta que si la puede besar ahora y empiezan a besarse. La cosa se va calentando aún más, total que la agarra, la carga y la pone sobre un escritorio. Y amigos, aquí nos damos cuenta de que la protagonista está súper chiquita y él es súper súper alto. Amiga, te va a partir en dos. Desafortunadamente o afortunadamente para la salud de la protagonista, llega alguien a interrumpirlos y ella aprovecha para escapar al baño de mujeres. Una vez que se arma de valentía, sale de ahí y ahí está él, esperándola para llevársela y ahora sí hablar y aclarar las cosas. Él se arma de valor y le dice que le gusta y que le ha gustado desde hace 15 años. A lo que la protagonista, que al parecer tiene la cabeza hueca, le dice que si lo puede pensar. Total que pasa una semana, amigos, una semana sin que ella le diga nada y lo esté evitando. Obviamente pensarías, ah, pues ella no me quiere, me esté evitando. La protagonista nada más no se decide y me desespera. Pero entonces ella empieza a tener sueños húmedos con su amigo y al fin se da cuenta de que le gusta. Cuando por fin agarra valor para confesarse, lo ve a lo lejos con otra chica que está colgada a su lado. La verdad, la neta es que te lo mereces por mensa. En un arranque de celos, ella va y lo jala del brazo y le dice tenemos que hablar. Yo esperaría que la protagonista se le confesara en este punto, pero a que no saben qué se le ocurrió decirle. Le dijo, yo no tengo secretos contigo, tú sabes todo sobre mí, yo sé todo sobre ti. El hueso no estuvo mal, pero quiero que durmamos juntos hoy para ver si te veo como un hombre. De verdad que no puedo con esta protagonista, el prota es demasiado bueno para ella. Pero bueno, el protagonista nada menso, aceptó y le dijo, sabes qué, no puedo esperar, vamos a hacer la horita que terminen las clases. Y pues ya, las clases terminan, ella ya lo está esperando, él llega, se ponen todos muy nerviosos. Y le dice, sabes qué, aguántame, me voy a bañar. Y sale todo majestuoso y le dice, sabes qué, ya no puedo esperar y se abalanza contra ella. Total que las cosas se empiezan a calentar cada vez más. Y ella por fin le dice, tú me gustas. Y el prota todo lindo empieza a llorar de felicidad y ella lo calma con un besito antes de empezar el cuchiplancheo. Y pues ya le pregunta si tiene preservativos, a lo que le dice, sí, compré de camino a casa. Y a cuántos, y él, tantos que no voy a poder usarlos todos hoy. Ella le dice, no te preocupes, mañana también vendré. Y entonces, ahora sí, comienza el delicioso. Los últimos dos capítulos son de puro delicioso, de ese bien intenso que no puedo poner ni una sola imagen porque YouTube me banea. Al final empiezan a salir y todos felices, todos satisfechos. Más que nada la protagonista con tremendo novio que se carga ahora. Y aquí termina esta historia. Ya no hay más capítulos, este fue el final feliz. Si quieren ver las escenas más 18, no olviden ir a la página de KakoRip para verlo, porque les juro que no se van a arrepentir. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Aquí abajito les dejo mis redes sociales. Recuerden que pueden unirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. También ya estoy activa en todas mis redes sociales, sobre todo en Facebook, donde les platico sobre los capítulos que voy leyendo actualmente. Para que pasen por ahí y dejen sus opiniones. El sábado sí tenemos stream, vamos a hablar yo creo que de un magua delicioso, de una novela bien puerca que leí. Y les quiero contar varias cosas. Nos vemos en el siguiente video, los amo, bye.